hola qué tal hoy les voy a mostrar parte de la colección de mi mamá de hecho estoy grabando estoy grabándolo a escondidas ella no sabe y bien se los voy a mostrar recuerdan que les hice un vídeo en el cual les decía que el perfume favorito de mi mamá del tabú bien pues aquí tiene son dos presentaciones desconozco si son diferente estilo o vaya perfume pues o simplemente uno es más viejo que el otro pueden ver que el color de su líquido difiere y bueno ese es el tabú realmente no lo conozco ahorita lo voy a oler déjenme agarro uno y lo voy a oler ok ya si es muy vintage muy clásico es un perfume muy floral floral pero con un acabado de roso me gustó es rico y déjenme les voy a abrir un espacio para que vean aquí aquí está otra presentación del elegante pueden ver yo tengo pero en la presentación que sacaron ahora como clásico se ve aquí está el elegante déjenme ver cómo es su fórmula fíjense que yo sí lo noto un tanto diferente el que ahora lo ve el que ahora venden lo siento como que lo quieren y quisieron hacer más más potente y esto está en realidad es un poquito más más suavecito no no es tan fuerte en su salida aquí está el faraway cuál viene siendo este bueno el morado no tiene el nombre de cuál es desconozco lo que es esta colección conozco algunos pero no todos como pueden ver mamá dura mucho con los perfumes se vean este ya está muy muy oscuras lo que es su líquido más sin embargo yo me he dado cuenta por ejemplo ella las tiene aquí en un closet muy bien tapaditos entonces no huelen mal no se les va el aroma miren este es como el que me dio esta 80s latin attitude es de abón pero no sé cuál presentación sea este se ve en tono durazno y realmente no sé qué presentación sea no sé si sea igual como el rosa que me dio no me parece un aroma un tanto diferente no sé si sea otro o solamente me estoy equivocando pero bueno aquí está mi mamá como se lo compone más lo de lo que es su colección de abón aquí está este yo también lo tengo es algo menos pueden fijarse que son muchos muchos clásicos y muy con presentaciones muy antiguas este no tengo ni idea de cuál sea es incandescent a este me parece que también es de abón si no me equivoco si y lo reconozco porque está y lo ha mencionado mucho y vean su presentación que era de antes pueden ver el líquido ya muy oscuro también y vamos aquí atrasito y este es el es de éxica el vivenza miren es una miniatura ahorita los voy a leer nada más se los quiero mostrar todos cómo son este bueno esto ya no tiene y es hechís 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 no sé de qué sea pero esto es la pura botellita no tiene nada de líquido vean hasta están todavía aterrados no los ha sacudido este es exótico y es de que de éxica ni idea tenía que mi mamá tenía perfumes de éxica vean una presentación de fraiche es de bebé así dice recuerda que yo les he mencionado mucho que este aroma este tipo de de aromas terrosos o que son atalcados me tienen buenos recuerdos porque primero yo comencé con los aromas de fraiche con aroma bebé bien pues aquí hay uno todavía de presentación casi de cuando recién salió fraiche eso sí recuerdo bien y pues aquí está aquí está el haiku muy rico este perfume es de abón este vean qué presentación tan bonita desconozco cuál sea déjenme ver si aquí dice y dice también de abón es el mes mes mesmeris algo así dice no le entiendo muy bien tiene la letra muy chiquita tal vez ustedes le identifiquen más aquí está vámonos aquí también con este que es essence agua de perfume no sé ni de qué marca sea bien es de parís dice este no sé si sea uno de diseñador o algo así pero déjenme olerlo se mejoró que va a ser como cítrico si es un tanto un poquito cítrico o como de hierba pero ya es muy muy viejito vean su líquido es verde puede apreciarse vamos un poquito aquí y este es el le moir aquí sale muy el verde este sí lo tengo y no ha cambiado su presentación este si no me equivoco es el charisma a ver aquí dice charisma sí creo que sí es de abón anon tasha ni idea si es aún sigue me parece que está descontinuado y es el tasha y a ver por acá chanel chanel 5 pueden verlo ya le queda muy poquito una presentación también bastante vital y es exquisito huele suavecito a bebé enterrosito muy muy rico aquí está este otro de abón este por ahí me recuerdo que me lo han preguntado en el grupo que si sigue me parece que está descontinuado y se llama déjenme ver he is my heart he is my heart he is my heart oh no no realmente no ah pues aquí está es el mismo nombre pero realmente no no lo ubico no nunca lo había visto en abón vean esta que presentación tan chula aquí está y no sé qué marca sea éste vamos a verle abón es per se me parece vean qué bonita no me tiene mucho descontinuado de abón y en perfecto estado y todavía funcionales este se les fuera de ya para este vean esta cajita si no me equivoco y si mal no recuerdo es de chanel este como que me acuerdo que se lo vi la vez pasada que vine aquí no no es de chanel es jan patou es una miniatura no lo voy a leer no le quiero no vaya a ser que le vayas causar algún daño pero vean la cajita muy muy viejita es una presentación de 7.5 mililitros y ya no sé realmente ni cuál es para que hay un escondido jardín price este ni idea tampoco de qué marca es de abón vean todos los que salen de abón que ya no están en catálogo bueno al menos no no recuerdo haberlo visto este es el de ya franja el agua de aromas indiscutiblemente luego luego se identifica verdad ese es charade me parece que este es de fuller si mal no recuerdo ahí se salió este vamos a ver candy este si es de abón también si me acuerdo este todavía continuada esa candin son puras presentaciones viejitas vean este no sé que sea es un toilet woman me parece que estos son como de bulwur o algo así porque mi mamá compraba mucho en bulwur y me acuerdo que compraba fragancias también aquí está el maja maja negro es uno de otros de los perfumes favoritos de mamá los que son los maja no sé ni idea de cómo sea le voy a pedir unos prestados para hacerle reseñas porque vean este sí guau vean el líquido no sé cuántos años tenga realmente yo creo que son muy muy antiguos años 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 como decimos este es el charisma sin duda lo reconozco por por el logotipo que tiene y vean la presentación se acuerdan en la reseña que les hice les puse una foto de la presentación del charisma pues sin duda es ese aquí está otro y este viene siendo de abón también y es moments free life así se llama vean no ni idea o sea muchos muchos que yo creo que ustedes los recuerdan este es uno chiquito de la image de esica sí una miniatura por aquí hay otro que se llama este es de hombre no no sé que sea esto ni que marca hay es que desconozco totalmente y este es un toilet vamos a ver aquí más el es guidón este es otro de los clásicos que mi mamá usaba y que yo también usé en el tiempo de mi juventud otro de estos perfumitos de estos toilet como les comento estos como que son de los que vendían en bulbo o algo así este es el imari también de abón es así todavía continúa en venta y esto es igual otro de este de estos perfumitos y este vamos a ver cuál es este es el es de esica pero no le ha ido a expresión vean creo que esto ya es presentación vieja como que recuerdo que la han presentado pero no ubico lo que la 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 botella lo ubico diferente y aquí es otro de estos de los de bulbo si no es de bulbo ha de estar de gualdos algo así aquí es el jesamine muchos a muchos les gusta muchos no y bueno este es de abón también la mayoría como les comento es de abón ese es hay jaico miren otra presentación y supongo que es otro también otro perfume de jaico este ratito lo voy a leer déjenme lo vuelo de una vez es que temo que venga mi mamá porque ni siquiera sabe que estoy grabando déjenme muy diferente muy distinto a lo que es el haiku normal no sé si este todavía sigue en catálogo y bueno por último aquí está el ya presencia sensación y este es no tiene nombre si ustedes identifican este a ver cuál es y por último este del fondo sí que igual a me parece que son imitaciones o lo que son de estos tipo y y algo similar bien pues me voy porque ya llegó mi mamá que me va a regañar y bueno pues yo les agradezco que me vean espero les haya gustado esta pequeña y muy valiosa colección y y y y